Estoy queriendo flojito, pa' que nadie se entere No te digas que eres fuerte, aunque sepas que tú quieres Aunque sepas que tú quieres Ay, pero que nadie sepa, niña, lo que yo te anhelo Ay, mi niña, yo te quiero como quiere el mar al cielo No te engaño ni te miento, no se habla de sentimientos Amo el vino, amo la vida, lo grito a los cuatro vientos Nombra mi amor, cuando estés solito Que nadie te escuche diciendo flojito Mi nombre, mi nombre Grita mi nombre, no quiero ser aquello que esconde Di que me adora, di que quiere estar conmigo toda hora Llámame amores, en el mercado cómprame flores Cójeme la mano, que todo el mundo sepa que te amo Grita mi nombre, no quiero ser aquello que esconde Di que me adora, di que quiere estar conmigo toda hora Llámame amores, en el mercado cómprame flores Cójeme la mano, que todo el mundo sepa que te amo